Muy buenas gente, estamos aquí con un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a mostrar una página para hostear vuestro servidor super super barata y muy funcional. Para ello tenemos que irnos al link de la descripción del vídeo una vez aquí que se llama la página pinehosting.com vamos a irnos al apartado de Untunet Hosting A ver, antes de nada yo para subir algo que sepa que va a funcionar tengo que probarlo. Entonces, yo estuve probando este host como 30 días con un servidor de 36 personas entraron 36 personas al servidor y había muchísimos mods, muchísimos plugins y no pasó nada no se cayó en ningún momento, iba a 30 de ping, fenomenal y bueno, pues antes de comprar el servidor vamos a poner aquí la moneda en mi caso es Europa, pues euro y bueno, pues aquí tenemos las especificaciones a ver, el anti-edios es perfecto, no te van a tirar el servidor jamás ya os digo que lo he probado, así que bueno también tenéis aquí full access para el FTP y bueno, pues un servidor de 24 personas os costaría casi 10 euros al mes que está bastante bien, porque ya os digo que te viene todo montado o sea, no tienes que hacer nada, tú lo compras y ya está y al segundo lo tienes voy a mostrarlo posteriormente el servidor, que yo también tengo uno comprado y bueno, pues diréis no tenemos un poquito más de descuento o algo bueno, pues con mi código de ZoomGYT, ahora lo voy a mostrar tendréis un 15% aparte de descuento aquí podemos elegir la CPU, la prioridad de la CPU la GIA de RAM luego también la localidad que por ahora está solo en Estados Unidos pues esto te viene ya incluido y podemos meter esto que nos dan 30 días de GTI Premium que es, a ver, es lo del servidor o sea, tú en un Discord puedes meter como una información del servidor los jugadores, la consola y tal, así que está muy bien esto para tenerlo premium 30 días pues perfecto luego el servidor gratis o sea, la migración del servidor pues si te quiere migrar a otro servidor pues lo puedes hacer fácilmente desde aquí y luego también tenemos pues ya el apartado de pagar poco más podemos elegir aquí para cuando quieres pagarlo para anualmente al mes, etc vamos a darle a continuos y bueno, una vez aquí nos pedirá aquí el código promocional tenemos que poner ZoomGYT15, ¿vale? una vez que hayamos puesto este código nos van a dar un 15% de descuento que se nos quedaría en 8,39 está muy bien o sea, es bastante poco para un servidor ya os digo que viene montado todo tenemos aquí esto incluido que el GTI Premium cuesta bastante y el server migración es complicado hacerlo ahora sí que ya nos viene gratis y perfecto también tenemos bases de datos súper fácil de hacer y bueno, vamos a darle a Checkout y aquí tenéis que poner vuestro dato una vez que hayáis puesto vuestros datos pues tendréis el servidor lo dan en el instante así que ahora vamos a pasar al servidor bueno chicos este es el apartado del servidor vamos a irnos a nuestro servidor que sería un Turnet Server y bueno, aquí tenemos la consola una consola a tiempo real la memoria y la CPU a tiempo real también y bueno, pues esto es bastante útil para no estar viéndolo todo el rato si tenemos un nuevo OPS tenemos que hacerlo por comando esto no tenemos ningún sitio donde lo puedan volver gráficamente así que mejor hacer esto y bueno, pues podemos iniciar el servidor estopearlo forzar el Stop con Kill iniciarlo hacer un Restart y bueno pues eso es información básica luego, Field Manager esto es súper útil porque no tenéis que hacer nada para, por ejemplo podéis editar cualquier cosa vale, a ver, vamos a irnos a a Servers que no lo veo eh Servers Unturnet Rocket imaginaos que quiero editar los permisos pues es como el Sublime Test o sea, es súper fácil por ejemplo quiero meter aquí un permiso de de yo qué sé Permissions lo malo que no no tiene todas las funcionalidades del Sublime Test por ejemplo yo con Sublime Test puedo darle al al tabulador y se me pone directamente todo el texto pero por aquí también es mucho más fácil ¿vale? y bueno, por ejemplo quiero que ponga el permiso de Kill y cerramos el paréntesis con barra permission joder, no sé escribir tío y ya tenemos el permiso este y fíjate lo que he tardado o sea, no es un editor simple como tenemos en un servidor o sea, en un juego normal y corriente tenemos ahí un editor súper básico que parece el bloc de notas pues no, aquí es perfecto, ¿vale? para editar y bueno, pues se sube bastante rápido y es como FTP es prácticamente eso podéis subir aquí archivos etc luego la base de datos pues si queréis crear una base de datos veis a database name por ejemplo garage que ya te veis y ya tenemos la base de datos nos da aquí la contraseña y etc luego si queremos eliminarla damos a eliminar ponemos aquí el nombre de la base de datos que sería garage y ya estaría luego esto es para programar ¿cómo decirlo? el inicio los restart apagar el servidor etc vale, así que esto yo no sé cómo funciona la verdad o sea, nunca lo he hecho así que bueno si queréis investigarlo luego usuarios tú puedes poner unos usuarios para que entren a tu host es decir yo por ejemplo tengo un amigo mío que es administrador y quiero que tenga la consola pues le damos a new user ponemos el nombre bueno, el gmail del usuario y vamos a poner que se lo pueda ver la consola pues ya estaría le decimos esto y ya está que puede iniciar el servidor que lo pueda estopear y tenemos aquí miles bueno, miles tampoco muchas opciones para configurar el servidor y es muy fácil bueno, una vez aquí en backups podemos crear una copia de seguridad del servidor esto es gratis no sé por qué o sea, yo os digo que un nuevo PS cobran mínimo dos euros más luego pues network podemos cambiar aquí de puerto y también no sé supongo que será si tenemos varios servidores podemos conectarlos aquí supongo esto es como los archivos como la configuración un poquito más avanzada del servidor y luego los settings pues configuración también un poquito más avanzada y tal estará el servidor el nombre del servidor los ftp details que esto bueno, si queréis copiarlo yo no utilizo este host me han dejado para grabar y bueno chicos vamos a entrar al servidor vamos a comenzar al servidor le damos a join y bueno pues vais a ver que está perfecto o sea es que no va nada de lag a ver si se carga y bueno pues a ver lo malo que tiene que como está en Estados Unidos vale pues a lo mejor va a tener un poquito de ping vosotros no creo que tengáis ping por si la gente que me la mayoría es latinoamericana así que será perfecto y bueno pues ya os digo 130 de ping está bastante bien insisto yo soy de España están los servidores en Estados Unidos yo no pinto nada la verdad o sea y bueno pues espero que os haya gustado aprovechar mi codo de descuento y un saludo hasta luego